La Fiesta de la Fundación Ayer se te olvidó una parte Por eso necesito recomponer esa parte Para que todo vuelva a su lugar ¿Cómo adelantaría ese casamiento? Adelantémoslo Lo soñé distinto, con música y con todo Pero bueno, me apuré antes de que entre alguien e interrumpirme Me gustaba más antes, ¿eh? ¿Antes cuándo? Cuando venía, charlábamos, me hacías un tocadito Éramos amigos Nosotros nunca fuimos amigos ¿Cuánto rencor? Memoria, nada más Mire por la foto ¿Estabas el tanto? Sí, acabo de enterarme ¿Y qué tenés que ver? ¿Yo? Luna, decime por qué La Fiesta de la Fundación ¿Vos me separás de portes, pa? Sí. ¿Qué es esto? Que es untable, 0% grasa, si la etiqueta no miente. ¿Cómo pudieron? Muy bien, ¿publicaron tu biografía no autorizada? ¡Papá! Buen día. ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama? No, vengo por algo dulce antes de la amargura que me espera en la oficina. ¿Querés una medialuna? Faca, hay un montón de gente, yo no sé. Por eso, te quiero invitar a un lugar para que estemos solos. Paso por vos a las 8, dale. No. No voy a poder porque cerramos más tarde hoy, viste. Bueno, paso después a hacerte el aguante o a la hora que me digas. Millie, yo me quiero sacar el apuro de estar apurado. ¿Eh? Apurado porque nadie nos interrumpe robarte un beso como la gente. Mi hermana. Buen día, cuñada. Pidra libre para Mili que está atrás del mostrador. Pidra libre para mi hermana que está publicada debajo del pijama de un hombre. ¡Oh, dios mío! ¡Levanta! ¡Levantate inmediatamente! Levantate. ¡Llevantate! ¡Levantate! ¡Levantate! Señor, no estás lindo. ¡Bajadano! Voy ni a tener una pesandilla lo que te voy a hacer. ¿Pero qué te pasó? Te caiste de la cama. Sí, Miguel! ¡Pasí una pesandilla! ¡Pasí enla! Están durmiendo. ¿Qué, por favor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Malas noticias. Malas noticias. Son pesadillas. Son mi paciencia. No, no, no. ¿Sabés lo que son? Son pesadillas nocturnas. Yo tenía, de hecho... ¡Pesadillas diurnas tengo! No, te pido, por favor. Estás durmiendo, Juan. No, no quiero que Juan se lo... Ojalá que algún día Juan Pirolea te va a zorrar un juicio que te va a hacer por mala paternidad. ¿Pero qué saliste otra vez en el día? ¡Yo salí! ¡Todos salimos! ¡Todos! La foto en el planetario... ¿La foto en el planetario? ¿A cuánto la vendiste? ¿A cuánto vendiste la historia? ¿Cómo crees que yo soy capaz de... ¿Cómo creo? ¿Cómo no se me ocurrió decir? Prad, Díselo, Murphy, toda una familia, eso suena bien, ¿eh? Es un título espantoso. ¿Querés? Con un hijo no reconocido y un padre con frontoso prontario policial. Yo no tengo frontoso prontario policial. Muy pronto lo vas a tener. Yo te aviso. Acá se te ve mucho más clara que en la foto de la moto. Bastante más desastrosa. Estoy en pijama, con resaca y a punto de... Besarlo, parece. No, yo no lo estoy por besarlo. Estoy para agarrar el cuello. Lo estoy... No, no, no. Ahí está como que esto. Como que lo estás por abrazar, no que lo vas a cogotar. Al que va a cogotar es el que haya pasado todos los detalles de su vida privada. ¿Quién fue? A mí no me mires, eh. Yo no te miro, eh. Te están mirando todos. Saludad. Che, chicas. La puerta de la productora de Borja está llena de periodistas. ¿Qué pasó? Cerremos el bar, Martín. ¿Por qué, baby? Hoy vendemos el doble. ¿De qué te quejas, viejo? Saliste bastante joven. Esta foto tiene 25 años y solo una copia que vos me robaste. ¿En cuánto la vendiste? Me dieron muy poco. Como sos mi hijo. Ya te dije cien veces que soy tu nieto. Ni siquiera sos de mi familia. No es para tanto. Además, yo tengo pensado separar una parte de tu porcentaje de todo esto. No me interesa la plata. Me estás arrugando el único saco que tengo planchado. Gracias. Hoy tengo que cerrar un negocio muy importante y la presencia lo es todo. ¿Vos no vas a arruinar nuestra vida así como así? No, nunca voy a hacer eso. Voy a pedir un precio muy alto. ¿Sabés que me ofrecieron hasta filmar una película? Eso es un chiste. ¿Vos no tenés que cancelar una deuda? Ojalá pudiera olvidarme. Ojalá pudiera pagarla porque la tenés que pagar. Y yo te estoy salvando tu pellejo y el mío con esto. ¿Con otra única oportunidad? Además, ¿sabés qué? No nos pongamos sentimentales. Porque cuando debes mucha guita no es bueno eso, ¿no? No, no. No, el señor Murphy no se encuentra. Va a llegar a las 11. Pero si usted quiere me puede dejar su número de teléfono. Yo tomo el recado y cuando llega lo llamo. Ah, Juanse Murphy. No, el hijo... No, el hijo no está organizando ninguna... ¿Una conferencia de prensa acá en las oficinas? No, discúlpeme, señor. Debe ser un error suyo. Pepe, buenos días. Ay, Dios, te escuche. Ay, no seas trágico que me escucha. Qué suerte porque a mí últimamente no me está atendiendo. Dejarás mal. Gastón... Gastón llega a las 11. Ah, genial. Yo ahora convoqué para que venga una... ¿A la conferencia de prensa? ¿Qué? ¿Qué conferencia de prensa? ¿Qué otra vez con la rueda de chismento? No, no. Esto parece que es una confirmación. ¿Qué chismento está confirmado? Y se está hablando de las consecuencias mediáticas de la noche amnésica de Gastón Murphy. ¿De qué hablas? No entiendo. Bueno, más bien de las consecuencias de la vida completa porque está el padre, está el hijo... Y el Espíritu Santo. Amén. No me interesa. Ladran, Sancho, señal que capan. Ay, no, a mí me da un poco de impresión lo de los caballos. Le quitaste... Vos, quédate tranquila que vos andás en burro. Gracias. Ah, Gastón. Qué suerte que no te fuiste. Lamento no poder decir lo mismo. Hace días que te estoy echando. Perdóname. ¿Te dije que te sientes? No, no. No, no. Ni siquiera te lo pregunté. Sabía cuál iba a ser tu respuesta. Si sabés cuál es la respuesta, entonces tomalo como si fuera este un favor familiar. No sufés en la cresta de la ola si nunca metiste una madera al mar. Perdón. ¿Esto qué vendría a ser? Algo así como una metáfora de surf. Digo, porque como yo nunca practiqué surf no lo sé. Pero tal vez vos también lo sabrías si supieras que yo tengo hidrofobia. A mí no me gusta el agua. Solo la de la ducha. Igual, igual que yo. Igual que yo. Eso viene de mi rama familiar. Esa rama para mí está muerta. Está cortada, está podada. Invierno, le prendieron fuego. ¡Pum! ¡Chau! Muy, muy ecológico lo tuyo. Gracias por preservar nuestro ecosistema filial. De nada. Dejame darte un consejo nada más. Evitálo. Un consejo. Evitálo. Un consejo. Por favor, mantenete lejos de la prensa. Andate, andate a un lugar con nieve así se te enfrían las ideas. ¿Y qué enfriar qué? ¿Algo que vos calentaste? Mira, papá, andate de casa. Yo quiero que te vayas porque cuando vos estás cerca todo está por explotar. Gastón, yo cambié. No me toques y andale a otro con ese cuento. Yo estoy tratando de ocuparme de tu hermanito como no me pude ocupar de vos. ¿Así qué haces? Ah, planchás un guardapolvo. Mal. Eso no te santifica, ¿sabes? No alcanza eso. No alcanza. Déjame reparar. No quiero. Quiero que te vayas. No quiero que me vengas a hablar de las estrellas, no quiero que me vengas a hablar de la luna. Bueno, de la luna te podría haber hablado pero no quise. Mira, no me hagas ser más descortés de lo que estoy haciendo. No podría serlo aunque quisieras. ¿Ah, sí? Bueno, ya que no puedo ser más descortés voy a tratar de ser lo más claro que pueda. Quiero que te vayas de mi casa. No quiero encontrarte en mi casa cuando yo vuelva. Quiero que te vayas. Yo personalmente voy a ir al diario y voy a desdecir lo que dice ahí. Vos no sos mi padre porque si no te acordaste de ser mi padre cuando yo era chico y tenía miedo porque vos no estabas al lado mío y no fuiste padre para llevarme al cine y no fuiste padre para agarrarme de la mano por la calle entonces no seas mi padre ahora. Ahora no quiero. Llegaste tarde. 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 Y ahora se te da por ir a visitar a mamás y se llevan pésimo. Peor me estoy llevando conmigo misma y me tengo cerca todo el día. Estar con ella te va a alterar. Más de lo que estoy no creo. A ver, ¿y qué vas a hacer ahí en el medio del campo? Ah, ordeñar vacas. Y si me aburro me meto en el convento a hacer mermelada de quinota con las carmelitas descalza. Siempre te salió horrible la mermelada y a vos no te imaginas muda ni disfrazada de monja, Luna. Yo me tengo que ir lejos. Salir en el diario todos los días con Murphy me está enfermando. Aunque no lo veas, miráte. Estás hablando de Murphy todo el tiempo. Aunque no lo vea, lo veo todo el tiempo. Es como un castigo. Lo leo en el diario y lo veo en la... Dándonos los buenos días. ¿Ves qué lindo que está? Mirá nada. Para mí desaparecieron los Murphy. Para nosotras. ¿Yo por qué la leo hoy? Vos deberías imitarme, dejar hacerte la estrecha con faca, darle el sí y que te ayude a olvidar a Juanse. ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta? ¿Que no te jugás con faca? Porque Murphy chico te tiene confundida. A mí ya no me confunde más Murphy chico. Nena, ¿qué decís? Digo lo que veo. Los Murphy confunden mucho. Aceptarle la invitación y el beso a faca y olvidate de ojitos transparentes. Haceme caso. ¿Quién piensa en ojitos transparentes? Sean pacientes, por favor. Ahora, ahora, en unos minutos vamos a hablar, vamos a declarar, les vamos a dar información. Vamos a hablar. Los vamos a llamar. Esperen un minuto acá y ahora pasamos todos. vos. Por un bien a la comunidad olvídate de la música, ¿sí? Afloja con la guirnalda, sacame todo, dejame limpio el campo de batalla que viene la prensa. Dale, tomatela. ¿Sable o espada? ¿Me estás tirando el guante en la cara? Así que fuiste vos el que propició la conferencia de prensa. No, no creas en lo que dicen, ¿eh? ¿Estás dispuesto a ser despedazado frente a las cámaras? Ojo, soy un buen esdrimista. Ahorrate la estocada mortal y suspente ya tu miniconferencia. No, no la minimices porque tengo la prensa con mayúscula conmocionada con esto de ser el hijo reconocido de mi padre, madratra. Ojo con lo que vas a decir, nene. Yo soy un tipo muy cuidadoso. Mirá que a tu padre no le gusta hacer de lo privado algo público. A mí tampoco. Pero bueno, este temita de la caja que, ay, se resbaló de esa ventana y le vine a pegar justo en la cabeza a mi papá. No sabés cómo tiene preocupada la prensa especializada. Agradece que no cuento eso y que me ocupo en reparar daños colaterales. Yo personalmente estoy infinitamente agradecida. Aprende, Vicky. Ponete de mi lado. Te va a ir mejor. Déjeme que hable con su hijo. Gastón tiene razón. Va a ser mejor que me vaya. Pero no, con lo que le costó volver. Esta casa, desde que usted está aquí, es más luminosa. Gracias por la parte que me toca. Si se pone oscura, no se olvide. Prende lamparitas, ¿eh? No me tome para la chacota. Gastón tiene razón. Me acordé tarde de querer ser un buen padre. ¿Pero qué importa? Antes o después. Lo que vale es que usted se dio cuenta. Va a ser mejor así. No, no va a ser mejor. Esta casa no va a ser la misma sin usted. Yo no voy a ser la misma sin usted. Gracias por su afecto, Roberta. De nada. De nada me sirve si se va. ¿Qué va a ser de la vida de Juanpi comiendo tostadas quemadas todos los días? Voy a tratar de sacarlas a tiempo. Gracias por hacerme sentir necesario. Más que necesario. Imprescindible. Se van a poder arreglar cuando yo ya no esté. Ay, habla como si se fuera a morir mañana. Partir es morir un poco. Ay, no digas, sí. No parta, que me parte al medio. No se parta, Roberta, que la necesito entera. Voy a buscar a Juanpi. ¿Qué? Por favor, por favor, vamos a empezar con la conferencia. Por favor, acá. Por favor, queremos aclarar primero que vamos a responder las preguntas que nos parezcan prudentes. Es algo íntimo esto. Mi familia no está acostumbrada a este tipo de escándalos mediáticos. ¿De qué familia habla? ¿De su abuelo, su padre de crianza o de su padre que nunca lo reconoció y que solo después de un ADN asumió que eran familia? Sí. Sí, sí, sí. De todos esos, de mi padre, del padre de mi padre, a quien yo considero un padre también, del que se han dicho muchas cosas, muchas mentiras o por lo menos injusticias. Porque no hay pruebas, pero si existiese algún caso, alguna prueba remota que demuestre que él se haya quedado con un pesito fue por el bien de mi educación. Se habla de varios cientos de pesos con deudas contraídas cuando usted ya se educaba sola. Bueno, chicos, no estamos de ánimo como para tener que responder preguntas imprudentes o un poquito agresivas, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Pero entonces, ¿qué tiene para decir de la nueva novia que luce un pijama de Gastón Murphy? Ah. Sí, algo, algo. Leí por ahí. Ese pijama sucio no es de Gastón Murphy. Y sí, hay un invento de una novia supuesta que, por supuesto, son todas estupideces. Hay una moza de un bar por acá cerca. Sí, acá enfrente. Sí, por acá cerca. Que, bueno, no sabemos por qué se le habrá ocurrido servir café en pijama pero no es amiga de la casa. Ah, no. Pero sí de su futuro marido. O también desconoce que se fue con él a medianoche en la fiesta de la fundación. Exactamente. Claro que sí. No. Bueno, fue porque estaban arreglando un tema de catering. Ah, un tema de catering. En moto. Moto, auto, avión, ¿qué importa? Para no distraernos con nimiedades, a mí me parece que lo importante no es contarles lo orgullosa que estoy como mujer de Gastón Murphy de recibir en nuestro entorno familiar a este, su hijo legítimo, a quien voy a adquirir como propio. Y es un orgullo que todo esto suceda en esta semana en la que estamos anunciando nuestro casamiento. ¿Para cuándo la voz? Claro. Para allá. Muy bien, qué noticia. ¿Y el hijo del novio que tiene para decir al respecto? Ah, yo estoy orgulloso. Orgulloso de ser el caballero de honor de tan bella dama y madrastra. Se casa nomás. Gastón se casa. Bueno, lo dijo ella, no sabemos si es cierto. Gastón se casa con ella y yo todavía no sé cómo fue que terminé adentro de su pijama ni cómo mi corpiño terminó tirado en su departamento. ¿Casón se casa y a vos te importa eso? Me importa todo. Me importa saber que si no sé, puede ser que no lo sepa nunca. Y que sí pasó. Lo que yo espero que no haya pasado me pasó con un hombre a punto de dar el sí. Y la verdad que me da un poquito de cosa que a mí me diga que no con tanta facilidad. Sí, te entiendo. Qué bueno, porque yo no me entiendo. Me voy derecho al convento. No, no, pará, pará. No te escapes. No, no me escapo. Huyo. No, no te voy a permitir que te vayas así, no. Mili, déjame ir, ¿eh? No, va a ser mejor que me vaya ahora que la prensa está ocupada con el casamiento. No sea cosa que me paran en la puerta y me pregunten cómo voy a hacer para decorarles la torta de bodas. la torta de bodas. No, no. Pero ahora está que explota, Chunita, ¿eh? Lo tuyo es un éxito, mi amor. Lo mío es un fracaso. Me voy. Empezamos con el éxodo de nuevo. ¿A dónde te vas? A donde no haya luz eléctrica, ni televisión, ni diarios, ni anuncios de casamiento. Eh, una sí, dos. No, ¿eh? La cafetera te espera, Felicita, fa. Luna. Me la podrías haber dicho, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cosa? No, nada, olvídate. No me puedo olvidar de algo que no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Así que... ¿De qué? De nada. Vos no te acordás, yo no me acuerdo, ninguno de los dos nos acordamos, ¿eh? ¿Sabes? Esto significa que no hay nada importante para recordar. Tu pijama, la única prueba, te lo dejé arriba de mi cama, lavado y planchado. No lo quise llevar a la oficina porque había mucha gente. ¿Estás bien? Pasando por mi mejor momento, pero ya pasó, ya está. Luna, no te entiendo. Yo tampoco, no te preocupes. Igual me voy. ¿A dónde? A un convento de clausura, a clausurarme para festejar tu fecha de casamiento anticipada. ¿Eh? Felicitaciones, es un gusto haberte conocido, feliz luna de miel, lamento lo que haya que lamentar y celebro el irme bien lejos. ¿Dónde está el taxi? Lamento no poder decir lo mismo. Por eso, no digas nada. Bueno, no digo nada. Sí, claro, perfecto, perfecto, no digo nada. Está gárbaro. Chau. Sí, chau. Hola, Frank. Mercedes. Eh, yo que usted no pregunto por nadie me voy por donde vine si lo ando bajito. ¿Por qué? ¿Qué nos puede decir de todo esto? Queremos una... ¡Mira! ¡Sóltame! ¡Sóltame! Se me meten todos para adentro inmediatamente. Métese para adentro. ¿Quién se creen que son? Se me quedan ahí. Queremos una... ¡Cierre la puerta, por favor! Dígame, por favor, que esto no es cierto. ¿Qué? Papá, escondiéndote no ayuda a tu imagen. Vos no me ayudas. Mi padre no me ayuda y la nota en el diario me aniquila. Eso es lo que pasa. Bueno, y Luna en pijama te ayuda menos y ahí yo no tengo nada que ver. Igualmente, ya te doy una manito. ¿Un manito para qué? ¿Para hundirme? No, para salvarte. Ya, Victoria anunció en cadena nacional que anticipa el casamiento. Júrame que no es cierto. Lo de cadena nacional no, pero el otro sí, te lo juro. Ya puso fecha, puso. Luna tenía razón. Luna te hace perder la razón, me parece. Nadie te preguntó nada. Bueno, no me agredas, estamos jugando para el mismo equipo. No me patees penales en contra. Te voy a pedir un favor. Sácamelos de acá porque a mí me va a dar de un infarto. Está bien. Sácamelos. ¿Y cuánto? Me tenés trabajando por el pancho y la gaseosa. Tengo que salir a jugar mi reputación ahí. ¿Qué decís? Que, bueno, a lo mejor después podemos cerrar un número, ahora estamos medio nerviosos, no es bueno. ¿Qué decís? Te lo voy a hacer de onda esta vez. Sácamelos. Llora luna de vergüenza con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas, cayendo del cielo. Sentir. Necesito que me digas cómo explicarse que la luna llore tanto como yo. La luna llora también de dolor. Al ver que estoy vencido a punto de estallar, convencido que la luna jamás enamorao como yo. No que va a pagar. ¿Quién es? Yo, José. Ya está, se lo siento todo. Difícil y pesado, pero logré que se fueran. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pagando una buena suma de dinero, logré que calmen la sala. No, 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 no. ¿Cómo llegamos a que esto se supiera? Bueno, las iniciales de tu pijama, GM, en el cuerpo de luna, mucho no ayudó. Además, después, bueno, las redes sociales. Es difícil mantener un secreto así. Esto es un papelón. A mí me gusta preservar mi intimidad, Juan. Eso lo tenemos clarísimo. O sea, en tu etapa amnésica es como que estabas muy expansivo. ¿Cómo, cómo expansivo? Y sí, andabas en moto gritando amor a los cuatro vientos. ¡Ese no era yo! Sí, una lástima. ¿Eh? Eras un tipo mucho más querible, papá. Sí, depende para quién. Para Victoria, no. ¿Viste cómo quedó? Sí, sí. Armó la rueda de prensa. Ella fue... Sí. Bueno, tratá de entenderla también. Vos arrastraste su dignidad por el suelo. ¿Y Luna? A Luna la dejaste colgada del cielo. Pero la dejaste colgada. Bueno, yo me voy a terminar de hacer unas cositas. Ahí vengo. ¿Volviste? ¿Volviste? Nunca me fui. ¿Qué pasó? ¿Había paro de micros? Se me paró la fuga. Tenía razón. No me da el alma como para clausurarme por mucho tiempo. Me alegro. Vine a buscar el pijama. ¿Quién? Murphy. No. Me acordé de algo. ¿De qué? Esa noche. Esa noche él me tapó y me hizo así como un mimito en la cabeza. No entiendo de qué hablas. La noche del pijama. Ah, sí. No entiendo. ¿Te copas? Me copa. No sé. Bueno, en realidad sí porque me copa que me tranquiliza. Me tranquiliza saber que me tapó y que me hizo así nada más. El padre. ¿Qué? El que te tranquiliza. Mi hermano. ¿Lo has hecho? ¿Otra vez? Cree que le vendimos la noticia a los diarios. Si no fuera porque juré no volver a hablarle, iría y le cantaría a las cuarenta en el medio de la conferencia de prensa. Terminó. ¿Qué cosa? La conferencia. ¿Y ese bolso? ¿Alguien se va de viaje? Yo me iba por unos días pero ya volví. ¿Te ibas sin despedirte? No, por unos días nada más. Si te vas, ¿me llevas con vos? Digo, porque este lugar nadie me quiere. No, ¿cómo decís una cosa así? Me alegra que hayas venido y que des la cara aunque sé que mucho no te guste pero estás acá para demostrarles que vos no abandonaste ni tu trabajo ni ni tu mujer. ¿Qué es todo esto del casamiento, Victoria? Es una estrategia para disipar cualquier duda sobre nuestra separación o la enemistad, mi amor, los últimos desmanes que vos protagonizaste mucho no nos ayudaron. pero tampoco ayudó el golpe que tengo en la cabeza. Que yo no te di. No te estoy acusando. Tu padre sí me acusa. Mi padre puede, dejémoslo afuera de todo esto. Ojalá así sea, afuera para siempre porque lo único que hace es proteger a la tipa esta del bar de enfrente. De Luna. Ajá, sí. Luna. 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 Estrellada. Lo hace para molestarme a mí porque sabe que yo no la soporto. A mí me trata de yegua y a esta la trata de... me estoy acordando de una conversación. ¿Para qué? ¿Te estás acordando de algo? ¿Puede ser? No, deja, no, mi amor, ¿sabés qué? No, 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 no pienses más. No te esfuerces porque te hace mal esforzarte. Dejalo así. Acompáñame porque hay algo que necesito que decidamos juntos. Vení. ¿Quieres que le saque el tomate? No, déjáselo. Me gusta todo. ¿Me hacés uno? Él no me gusta. ¿Qué te pasa conmigo, Nano? Es que no me gusta la gente buchona. ¿Eh? Que te escuché como vendiste las fotos a los periodistas. ¿Cómo ves muchas películas vos, eh? No, te miro a vos y te escucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te habla? ¿Creías que estaba dormido, por favor? Perdón, no es verdad, ¿no? ¿Eso? ¿Vos no hiciste eso? Vos no le vas a creer a este, ¿no? Yo soy muy de creer. Es la persona equivocada. Yo no me siento bienvenido en esta cocina. Me voy a ir a una mesa. Quiero un café doble, por favor. Te dejo acá la plata. Quédate con la propina. ¿Eh? Qué suerte que Mili quiera tanto a Juanpi. Ella protesta, pero es la mejor cuando hay que darlo a mano. Yo voy a necesitar por lo menos que me den cuatro. No le prometo nada. Estamos en un momento un poquito complicado con los Murphy. Si algo tenés que prometerme que vas a decir que sí. Así como así no le puedo prometer nada. A una mujer como vos yo no me atrevería a pedirle algo que no sea imprescindible. ¿Qué? Necesito que te hagas cargo de Juanpi. ¿Por qué? No, no, no me pidas razones. Confía. Yo confío, Juan. Usted de todos los Murphy es el que más confío. Como serán los otros. Imagínese. Yo los conozco. Son buena gente. Juanse es un poco tarambana, pero es una buena persona. Y Gastón, Gastón te quiere demasiado como para aceptarlo. ¿Qué dice? La verdad. Pero eso no viene a cuento ahora. ¿Qué viene a cuento ahora? Necesito que te hagas cargo de Juanpi. Es que me está pidiendo mucho. Mire que yo me encariño rápido. Por eso mismo. No me queda mucho. ¿Mucho qué? Estoy enfermo, Lula. ¿Cómo que está enfermo? Estoy tratando de acomodar las cosas, hacerlas por primera vez bien. Estoy tratando de poner en orden las cosas que están con tanto desorden. Y necesito dejarle una red a Juanpi, algo que lo contenga. Necesito que él quede en un hogar que nunca tuvo. y vos sos la mejor madre que podés tener en este momento. Mirá esta, qué linda, un amor. Y por suerte hacen ceremonias al atardecer, así que hermoso. Vicky, yo quiero algo un poco más íntimo. Va a ser íntimo. Va a ser familiar, privado, pero somos muchos de familia, mi amor. Aunque querramos, tiene que ser algo, no sé yo, con toda nuestra gente. Yo estoy llena de primos. Podemos obviar a los tuyos, si querés. Sí, sí, pero a Juanse no. Estoy teniendo un diálogo con él, me da cierta confianza. No, está bien. Sí, Juanse. Genial, genial. Si es lo que vos creés. Bueno, es mi hijo. Ya sé que es tu hijo, no te lo digo por eso, te estoy diciendo por él, porque somos muchos, no conoce a nadie. No, me conocen. Juanse va a tener que acostumbrarse a cómo es la familia. Yo no quiero repetir los errores de mi padre, yo quiero estar presente. Ok. ¿Qué andás? ¿Eh? ¿Eh? Nada. Estaba pensando lo cerca o lejos de uno que puede estar una persona. ¿Su hijo lo sabe? No. Nadie tiene que saberlo. ¿Qué dice? La verdad. Es terrible. Eso es ideal para dar ánimo a la gente. Ay, perdóneme, lo que pasa es que usted me larga todo esto, así, acá, de golpe. ¿Qué hago yo con toda esta información? Guardártela. Déjeme hablar con su hijo. Él va a entender, él va a aceptar, se va a arrepentir de todo lo que le dijo, de haberlo echado de su casa. No, no voy a poder soportar que me quieran por lástima. No, no es por lástima. Luna, mi vida ha sido un desastre. Estoy jugando un partido, un mal partido, en tiempo de descuento. Me ponen a atajar penales y estoy lesionado. Voy a quedar fuera del campeonato por goleada. No me entiendo. Estoy hablando de... de fútbol. Sí, ya me di cuenta. Mi papá me llevaba siempre a la cancha cuando era chica. Qué buen padre que tuviste. Yo nunca llevé a Gastón a la cancha. Todavía está a tiempo. El domingo se juega un clásico. Le ponés muchas fichas al número equivocado, mil y cambiás de apuesta. ¿Qué decís? Que le jugás a pleno un número que no va a salir nunca, mi amor. Sí, ya sé que soy demasiado poca cosa para él. Al contrario. Sos demasiada cosa para ese coso. No me vas a convencer de nada. Vendí la noticia de su padre. Bueno, el padre no fue muy bueno con él. Debe tener sus razones. Sí, a meter sus cercas. ¿No te creíste que era un Robin Hood que quería donar la plata del secuestro a los huérfanos? No entiendo. ¿Cuándo vos vas? ¿El vino? Cuatro veces. Yo no quiero ir ni venir a ninguna parte, Martín. Hola. No pedimos nada del bar. Vos no, pero él sí. Luna, sería mejor que no entrar. Si querés, podés anunciarme. Tengo que devolverle una cosa y hablar de una cosa importante. Llegaste justo. Pero, me venís al pelo. Ayúdame con esto. ¿Cuál gramaje te parece mejor para las invitaciones de mi casamiento? ¿Este o este? Te lo pregunto a vos porque, total, como no estás invitada, no estoy arruinando ninguna sorpresa. Difícil que a mí me arruines alguna sorpresa vos igual. ¿Qué buscás? A tu novio feliz. Ah, ¿y para qué lo buscas? Para felicitarlo, claro. Una lástima porque está tan ocupado resolviendo asuntos para nuestro casamiento en su despacho. Estoy libre. Permiso. Pedí lo que quieras, ¿eh? Corré por mi cuenta. Igual con esto estoy perfecta, gracias. Bueno, que ya es perfecta no me cabe la mente. menor duda. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Está perfecta. Un tecito más, por favor, y un whisky doble. No vendemos alcohol a menores de edad. Soy mayor de 18. No parece. ¿Querés la cédula? Por favor, si no es molestia. Horrendo. que era mayor que era mayor de 18. El whisky. Te hacía de viaje. Te traje tu pijama. Gracias. Te vi hablando cercana con mi padre. Sí. 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 Yo los he hecho del viento de los amontona. ¿A quién agrupás cuando te referís al plural de los amontona? A todos. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca, ¿eh? Pero no me siento incluida. no me sentí echada. Con respecto a tu padre, No quiero hablar de mi padre. Yo creo que haces mal en no dejarlo dormir en tu casa. Te vas a arrepentir. Sí, me voy a arrepentir de haberlo dejado de entrar alguna vez. Sí, seguro. No, de no ir a la cancha con él. Yo voy a la cancha. Solamente para los recitares. No sabés lo que te perdés. Ay, no escucho nada. ¿Qué están hablando de fútbol? ¿Viniste a hablarme de fútbol, Luna? No, vine a hablarte de tu familia y de mí. Está hablando del padre. ¿Y qué más? ¿Qué dicen? Habla mal de él. Más, contame algo que no sepa. Te quiero avisar que por un tiempo tu hermano va a estar quedándose en mi casa y no quiero que confundas esa situación con nuestro... no situación. Entiendo. Ay, Victoria, si me hablas encima no puedo escuchar nada. Bueno, ¿eh? Me acordé de algo. ¿De qué te acordaste? De la noche del pijama. ¿De la noche de mi casa? Sí, me acordé que... que yo me quedé dormida y vos me tapaste. ¿Y? Y nada, me hiciste una cosa así en la cabeza y... Y nada más. frío. Avisarle a Luna que la cosa de Juanpi se la dejé en la habitación, Sí. ¿Por qué se va? No quiero molestar. ¿Por qué no se lleva a su nieto que me molesta más? Bueno, eso me va a resultar más difícil. Decirle a Juanpi que mañana lo llamo, ¿sí? ¿Que se va y lo deja al niño acá? Juanpi se queda por los meses con ustedes. Luna no te dijo nada. No. A mí de los Murphy nadie me dice nada, evidentemente. Nada más tenía para decirte. Ok, gracias. Para mí era importante. Ok. Decirte que si Juanpi se va a quedar un tiempo conmigo, lo hago por tu papá, no lo hago por vos. Ok. Y creo que deberías dividir, además. ¿Dividir qué? Todo, lo de tu casamiento y lo del chico. ¿Qué pasa con mi casamiento? No sé, lo de tu casamiento lo sabrás vos, lo del chico, si querés te digo. Sí, ¿verdad? No, creo que ahora que tu papá se va lejos, a Juanpi le haría muy bien tener a alguien de la familia cerca. Y yo no soy lo suficientemente cercano. Creo que deberías empezar a ser lo más. Bueno, si a vos no te molesta, a mí me gustaría definir solito cuáles son mis obligaciones y cómo llevarlas a cabo. No, no me molesta. Eso no me molesta. Otras cosas de vos sí me molestan, pero eso no. Ahora, si me permitís la intromisión, sería un fiesto... Yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias por todo. De nada. No, queríamos estar atentas porque no sabíamos qué arma podía traer en este paquete. Un pijama. Ah, un arma letal. ¿Todo bien? Estoy bien, Vitoria. Hola, Juanpi. Bueno, vamos a tener que compartir cama, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te incomodo? No, mi amor, ¿cómo decís una cosa así? No, no me incomodas. Porque parece que nadie me quiere en ningún lugar. No, yo sí, yo sí. Solamente tuve un mal día. Yo también tuve un mal día. Bueno, estamos empatados. Mi papá no es un mal tipo, como dice mi hermano, ¿no? No. Entonces, ¿por qué no se quedó conmigo? Porque tenía cosas que hacer, cosas... Sí, cosas de grandes. Sí, cosas de grandes. Cosas aburridas. ¿Y secretas? ¿Secretas? Claro. La gente grande siempre tiene secretos con la gente chica. Yo no tengo muchos secretos. Pero si querés podemos tener uno nosotros. ¿Cuál? Que nos vamos a decir siempre lo que nos pasa. Te lo prometo. ¿Sí? Bueno, me hace jarrunca, ¿no? No. Y tampoco me hace echar. No. Haga lo que haga. Como si fueras mi mamá. Haga lo que haga. Como si fuera tú. Mi mamá. Sí. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Haga lo que haga. And ask me your questions Oh, let's go back to the stars Lo que vos decidas para mí va a estar bien Genial, bueno, agradezco tu confianza De todos modos, digo, me gustaría que lo decidieramos juntos Si trata del arquitecto para construir la casa en la que vamos a vivir el resto de nuestras vidas No sé si estoy en estos días como para tomar decisiones tan trascendentales, tan importantes Tampoco es tan formal, es juntarnos con él a tomar una copa distendido, a mirar unas revistas, nos trae unas propuestas No es que ya tenemos que decidir la cerámica mexicana del toalé, tampoco No me gusta la cerámica mexicana en un toalé Es un modo de decir, es un ejemplo ¿Qué te pasa? Nada, casi nada Victoria, mi vida entera está publicada en los medios, entera Eché a mi padre y a mi hermano de mi casa Y mi hijo me está manejando mi imagen frente a los medios Eso último no te favorece Sí, anunciar la boda mía antes de decírmelo a mí tampoco me favorece Pero, pará, yo te expliqué por qué lo hice, lo hice por vos Sí, por eso te lo agradezco Así nomás Esta mujer Esta niña que me sacaba Estaba Diosa Tapa de cuantas revistas, no sé, un montón Semejante belleza en frente tuyo No merece Digo, después de que perdona todo Una compensación mejor de parte de su hombre Vengo para hacerte el aguante, pero queda poca gente Ah, prácticamente no queda nadie Tengo las entradas para el recital Persevera y triunfarás, ¿no? Mi lema favorito Te ganaste un sí Ah Estaba una declaración viniendo de tu parte Sí, sí, sí Sí Estaba una declaración Ah, señor Hardy, ¿cómo está? Tengo poco tiempo, ¿mi hija? Está con su yerno arreglando detalles No le estoy preguntando qué hace, sino que la llame Sí, claro Sí, claro Eso Eso estuvo jugado Sí, no sé, me salió así No sé No sé De cómo Sí No importa que sepas que te salga de vuelta Dime por qué Sí Aprovechemos que no hay nadie Así cerramos y nos vamos Sí Antes que ahí nos corte la salida Claro Porque sí Señor Hardy Adelante, por favor Bienvenido Me gustaría decir lo mismo Pero usted está en todas partes No, bueno Ya está arreglado eso, papá ¿Cómo? Con ese mamarracho de la conferencia de prensa Manchaste nuestro apellido María Victoria Hardy Penguechea Señor Hardy, permítame explicarlo Ni lo intentes Con lo del casamiento Todo lo otro pasó al olvido ¿Entendés? Lo que pasó al olvido es tu casamiento, Victoria Vos no te casás Papá, para Señor Hardy, a mí me parece A mí me importa muy poco O mejor dicho, nada Lo que a usted le parece El casamiento queda anulado Vivimos en un mundo de tecnología Heladera No Frost Electrolux Infinity Llévala con 10% de descuento a solo 7.865 pesos Y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés Fravea Primeros siempre Con tus tarjetas macro Tenés importantes descuentos y cuotas en indumentaria Electro y supermercados Pedila al 0810-555-2355 Tarjetas macro Todo para vos Macro, tu banco cerca Siempre El lugar El momento Toda la diversión Casino Club El lugar perfecto para pasarla bien Casino Club Vayas donde vayas Casino Club te está esperando ¿Te ayudo? No, no, está bien ¿Marito? Sí, sí, Marito Gabardina Rompemos todo con este tema Murcio, mirá, 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 mirá Mirá, chica, mirá Eh, 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 eh Cómo te extrañé, Lunita Cómo te extrañé ¡Juanse! ¿Puedo ver la tilia antes de hacer la tarea? Tuviste un hijo Tan rápido Marito Gabardina No sos bienvenido en este lugar para nadie Faca, yo Nunca estuve con nadie ¿Qué hacés en calzoncillos en el living? ¿No me vas a presentar a tu novia? ¡Esta! ¡Esta! ¿Qué tenés de mío con todos los temas? Es una bomba de tiempo Explota ¡Bum, bum, bum, bum! Si no lo hacés por mí, hacélo por tu novia Por lo menos, dale, vamos ¿Qué tiene que ver la viento de... ¡Esta! ¡Umbia! ¿Te acordé lo que pasó aquella noche? Más que bueno ¿Cómo que bueno? ¿Te acordaste que no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? ¿Qué pasó? Hice el amor con Morphe ¡Nos acostamos! ¿Qué? Te hicimos el amor ¿Querés que te haga un dibujito? ¿Lo entendés? ¡Hice el amor! Gracias por ver el video.